hola hola amigos y bienvenidos nuevamente al canal hoy vamos a poner a prueba este auto que me gane en lo que fue del evento de hot wheels que ya terminó y que lo vamos a extrañar por supuesto por eso esta pequeña despedida usando un auto emblemático que por suerte vamos a poder seguir usando como todos los demás autos de hot wheels que hayamos ganado de este año y si no lo reconocen por la tuneada este es el twin mid tercero con un toque cromado y algo diferente el diseño original pero funcional de todos modos y qué mejor momento para poner a prueba un auto en las carreras donde no puedes ocupar tus potenciadores favoritos si este es el trofeo asfalto sólo pueden tocar potenciadores que hayas encontrado no sólo los que tienes en la baraja sino todos desde el mejor hasta el peor es como tener una baraja de muchas cartas si alguna vez pensaron que sería una buena idea aumentar el número de potenciadores para elegir y que 8 eran pocos este tipo de carreras demuestran que definitivamente no sería una buena idea si hicieran eso capaz que nunca les toca el total de potenciadores que eligieron en una sola carrera lo cual no suena muy bien pero bueno aquí les muestro qué pasaría si tuviéramos una baraja de potenciadores sin límites por eso este tipo de trofeos son más difíciles de ganar porque nos saca de esa zona de confort con nuestros mejores poderes así que si esto supone un desafío diferente lo cual está muy bueno porque tienes que adaptarte a no depender tanto de tus potenciadores sino a dominar el vehículo y rogando que la suerte te lleve a adquirir buenos poderes en el camino yo creo y es mi opinión personal que estaría bueno que agreguen un modo de juego que te permita jugar con cartas ilimitadas yo creo que haría más interesante la experiencia y que sea por sobre todo un reto pronto voy a subir un vídeo donde haré una lista de cosas que mejorarían beach buggy racing 2 muchísimo más así que no te olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de nuevos vídeos que estarán muy buenos y bien amigos muchos de los que ven mis vídeos son nuevos en beach buggy racing así que quiero aclarar que este tipo de carreras se pueden jugar si es que logras cumplir el puntaje necesario para competir no es un evento de tiempo limitado ni nada de eso por si alguien no lo sabía simplemente a medida que subas de nivel te vas a topar con trofeos y si los llegas a perder no te preocupes que vas a tener una revancha en algún momento aleatorio del juego donde va a darte la posibilidad de competir nuevamente y eso es lo que me pasó a mí con el trofeo asfalto yo lo perdí en mi primer intento y eso incluyó mucho la dificultad de algunas pistas así que hace unos días de la nada me volvió a aparecer la opción de jugar nuevamente y por eso grabé este vídeo para mostrarles que hay segundas oportunidades sólo que esas oportunidades vienen de la nada y mejor que estén preparados y si llegaran a fallar nuevamente no hay problema ya habrá otras oportunidades se los aseguro desde que empecé a jugar ya perci como tres veces el auto rally pro por cosas de destino y mi mala suerte pero no lo voy a comprar hasta ganármelo por eso prefiero esperar la revancha así que les sugiero lo mismo si un día pierden un trofeo un auto no desesperen que ya van a tener la revancha volviendo a nuestro twin mill este auto tiene una dificultad para manejar y con manejar no me refiero a la estadística de manejo únicamente si no hay conjunto de todas las estadísticas y como se complementan entre sí como cuando dije que la dona y el twin ducción eran fáciles de manejar y no mencioné a ri ro por ejemplo que definitivamente superior no me quería referir a la estadística de manejo solamente si no hay conjunto de todas las estadísticas que lo hacen ideales para un principiante y el twin mill no me parece tan fácil de manejar o por lo menos a mí no se me da hubiera preferido un poco más de resistencia o manejo para adaptarlo un poco más a mi gusto pero bueno no se queden con mi opinión solamente si desean compartan en los comentarios que les pareció este auto y si les hizo ganar muchas carreras igual no me malentiendan este auto no es malo solo que no sé manejarlo del todo pero destacó su lado positivo también es un auto muy veloz hace un tiempo les hice una pregunta de si preferían velocidad o resistencia en sus autos y la mayoría prefería la velocidad así que si ustedes se llevan bien con la velocidad capaz les haya servido este auto como ven no me está yendo muy bien en estas carreras no logro quedarme con el primer lugar por muchas razones y no quiero excusarme podría hacerlo mucho mejor lo sé pero si algo pudo ayudarme mucho más a ganar es que yo haya elegido un buen personaje y no digo que mi nova sea un mal personaje del todo pero esperaba explotar lo mejor con mis propios potenciadores y cuando empezó la primera carrera me di cuenta que no tenía mi baraja de cartas personalizada así que ya fue demasiado tarde para cambiar a mi personaje una lástima pero si ustedes no quieren cometer el mismo error les diría que entren a las competencias por algún trofeo con un personaje que sea más fácil de usar o al menos que les ofrezca una habilidad útil que no requiera algo muy ocasional y conveniente para que valga la pena por ejemplo yo espero abusar a nova con los cohetes de propulsión para usar su habilidad especial pero adivinen que aquí no siempre hay cohetes por eso les recomiendo especialmente a los personajes que tengan un buff de velocidad por lo menos rex leilani roxy y weisipo puede que jugársela con un personaje que no tenga una habilidad que funcione en todos los casos sea motivo para lamentarse como le estoy haciendo ahora así que sí sonará como si les dijera que no hagan lo que ven pero bueno les aconsejo desde mis malas decisiones ya saben estoy aquí para ayudarles en fin amigos también quería agradecerles por todo el cariño y el apoyo que le dan al canal la verdad me siento muy bien haciendo esto que me gusta y me alegra que ustedes también les guste y claro que les sirva por sobre todo y lamenta si no he subido muchos vídeos últimamente es que fueron semanas complicadas pero aquí estoy voy a subir más vídeos para ustedes y muy pronto empiezo a probar más juegos y a reaccionar a muchos de ellos porque me han sugerido títulos que no conocía así que bueno ya saben suscríbanse para enterarse les quería mandar un súper saludo a todos ustedes a todos por su visita y su cariño y en especial a quienes me lo han pedido como a anderson mister happy kiss de arnando pérez en ver cuanka extras gamer 100 hugo alvarenga xox y a todos nuestros nuevos suscriptores bienvenido a todos chau chau bienvenido a todos chau